El candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, completó una intensa campaña de tres meses y medio. Durante esta etapa recorrió las principales capitales de provincia del departamento, abogando por una propuesta ambiciosa centrada en los tres pilares de conectividad, desarrollo y turismo, con el objetivo de impulsar la economía de Santander. Gracias a ustedes que han sido actores principales y fundamentales en el crecimiento de esta campaña, estamos muy cerca de lograr el objetivo de tener como próximo gobernador a este joven de 29 años que quiere generar desarrollo en Santander. Ustedes me han ayudado durante estos cerca de tres meses a multiplicar y hacer crecer esta campaña, hacer crecer nuestras propuestas, a demostrarle a los santandereanos cómo nosotros hemos planteado una propuesta seria para Santander. A lo largo de tres días, el aspirante y su equipo visitaron estas capitales de provincia, en las que reafirmaron su compromiso con el departamento, destacando sus tres ejes principales, Santander Regional, Santander Metropolitano y Santander de cara al país. Hoy de la mano de ustedes quiero que les demostremos a los santandereanos que sí es posible que un joven transforme este departamento. Así que les pido inmensamente que nos ayuden a multiplicar este mensaje. Estuvimos en una agenda intensa todo el día, en la mañana y en la tarde por la provincia santandereana. Necesitábamos que nos conocieran muchas más personas, nos escucharan, para que se dieran cuenta que Héctor Mantilla, en carne y hueso, genera esa confianza y esa tranquilidad que todos los santandereanos deben tener hoy al elegir el próximo gobernador de Santander. El candidato expresó su agradecimiento a la comunidad, resaltando su papel vital en el crecimiento de la campaña. Gracias por ver el tiempo. Gracias.